Bien, 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 hacemos malas compañías, hoy lunes y toda la noche, 11 y media, junto a la guapísima y experta en deporte, Grace Lascano, Marito Velasco, que nos abandonó, tenía un compromiso, que arrasaron el anfibio. Sí, pues a esta hora no podía llegar a casa. No, el anfibio, a esta hora le llegan los pedidos, y si no llega a media hora le sale gratis, entonces, ustedes saben que el taxi voy es complicado. Bueno, oye, les habíamos dicho al principio, no nos podemos hacer los tontos, se habrán dado cuenta que no está Dieguito Súber Casó, quien nos acompañó desde los inicios del programa, cuando arrancamos con Pablito Zúñiga y Diego en este proyecto que ha ido creciendo poco a poco, con mucho esfuerzo, pero que ya tiene muchos seguidores a lo largo de todo este país, pero la verdad que este chiste de la semana pasada, del viernes, la verdad que fue la gota que regalzó el vaso. Habían habido situaciones anómalas que nos tenían complicados, se le pilló en un baño en un momento, en situaciones poco elegantes, por decirlo de una manera, usar un eufemismo con Facundo Cicombinetti, Cicombinetti. Lo habíamos pillado en situaciones siempre apretando las maquilladoras, Diego con sus cosas, pero el hecho de que el tipo al aire rendía le daba una cierta prestancia y un sostén para poder aguantarse en el lugar de ahí. ¿Pero qué pasó? Lo del viernes fue esto último porque ya el humor venía francamente, el meronismo. Estefanía, tengo una pregunta, Pablisito. ¿Te gustan los tríos? No sé, vos qué decís, me lo aconsejás. No, es que tengo una escala y un tríos. Había que echarlo, había que echarlo, había que echarlo, había que echarlo. ¿Viene echado? Sí, viene echado. Hay veces que, Grace, vamos al terreno del fútbol, hay veces que el tipo está mal echado, me parece que esto era descalificador. Está bien echado. Era para roja, pero podía pelar, era una roja pelable, de todas maneras creo que no era el gusto del técnico, así que hay que... Mirá, le vamos a dar la chance a Diego de que venga cuando quiera. No, la verdad, más allá de los chistes, la verdad es que Diego por primera vez tomó la opción a los 42 años. A la primera que va a estudiar, está estudiando teatro, está estudiando teatro, sí, se va a pagar los estudios empaquetando en el supermercado, lo que es muy digno, Kenny, no te rías. Y va a estudiar y no coincide a los horarios con nosotros, así es que se va, teatro, teatro, quiere ser galán de TLC. Bueno, así que lo vamos a invitar de repente que venga, pero ya no va a estar más como... Uy, si nos está desgranando el choclo, eso fue Pablo, Pablo se lo llevó, o Canal 7, viernes lo tienen de gran estrella, ahora hablan la segunda de entrevista, antes era una rata que no le daba bola a nadie, así que date cuenta que esto, esto acá es un trampolín, es un trampolín. El único que nos salta es el conductor. Bueno, vamos a ver. Vamos a redes, ¿qué tenemos en redes, Grace? Mira, a ver. Le llueve sobremojado a carabinero, no solo a Jerko Puchento le pega, no solo le pega a Jerko, mira esto, por favor. Allanamiento, están reventando una casa, quita de drogas. No, 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 no lo mandó Jerko Puchento, están muy calientes los pacos, mira, el ejército está caliente con el flaco del humor en viña, y los pacos quieren, creo que se lo quieren comer más que los calameños a Jerko Puchento, los de Calama. Mira el video. Por eso es como el meme que dice yo en el amor. Están ahí rentando, ustedes saben, la clásica quita de drogas. Mévenle ahí. Es la que dice yo voy, yo voy, como en los monitos. ¡Está listo! La verdad es que era como en los monitos animados, ¿no? El que uno estaba a vuelo, le metía a vuelo de ida, o justo se abría la puerta o rebotaba. Era como el coyote, que él no se daba con las murallas. Maravilloso. Así que bueno, un saludo a Carabinero, que como le pusieron en la carta a Jerko Puchento, si mañana nos necesita, si mañana te están robando, te vas a salir con nosotros, igual te vamos a ir a ayudar. Le jugaron la psicológica fuerte a Jerko. Pero está bien, a mí me parece bien. No, pero igual Jerko dentro de todo en su rutina especificó que también apuntaba a los carabineros, a la plana mayor, que también cometió esos delitos tributarios. Con nuestro dinero, por lo demás. Es verdad, es verdad. Uno más que se suman. Y tenemos un qué, un asadito. ¿Qué pasó? ¿Hay un asadito? ¿Qué hay? Ay no, qué lindo. ¿Con un mix de Maluma? ¿Sabes qué me daría lo mismo que si quemara la carne? No, pero qué. No sé si se fijan en el detalle que se está llevando con salsa barbecue. Me parece que es un dotes parrelleros. ¡Oh, güey! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Oye, este la ha descosido en la red social. ¿Quién la descosido? Ella, ella. ¿Será él? ¿Será él? Sí, yo me pregunto lo mismo. ¿Hay algo en los fómulos? Ustedes dicen que yo en Travolta. No, yo creo que tiene joystick. No, porque mira, no está cantando. Y ahora yo tengo amigos que si les sale eso, vaniguala, pero no. ¡En qué se puede resolver! Bien, chicos, nos vamos. Gracias, Grace. ¿Nos vemos mañana? A ti, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Chau. Chau. Malas compañías fue presentado por Ser Mejores en la SEC Admisión 2017 Somnus by Rosen en somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink Tanta energía no cabe en una lata. ¡Suscríbete!